Vamos a arrancar con uno de los temas también muy, pero muy importantes que tenemos aquí desde la redacción para hablar del empleo, el trabajo. A ver, si lo perdiste el trabajo en los últimos tiempos, culpa de la pandemia, o venís buscando desde antes, sabes lo difícil que es. Golpear una puerta, enviar un currículum, muchas veces que no te vaya bien en una determinada entrevista, pero uno va para adelante porque necesita el sustento diario para uno propio y también para la familia. Por eso el tema del empleo en Mendoza es lo que vamos a tratar ahora. No, y qué difícil en esta época de pandemia, así que ya la vamos a presentar a ella, Emilce Vega, está con nosotros, directora regional de Empleo y Capacitación de la provincia, y vamos a hablar sobre, digamos, el empleo, lo que tiene que ver con esto que se quiere desde los municipios reactivar el empleo, algo muy difícil en época de pandemia. ¿Cómo estás? Hola, Emilce. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Una cara conocida, porque te hemos tenido varias oportunidades aquí en el 7, en el mediodía, con Gisela, con parte del equipo, para hablar de un tema fundamental. Y hay varias preguntas, ¿querés arrancar, Marce? Sí, primero que nada, si podíamos hablar de este programa de capacitación en los municipios, que tiene que ver con Mendoza Activa, digamos, cómo va a ser, a quién está destinado, qué se puede ir haciendo hasta ahora. Bueno, contarles del programa Entrenamiento Laboral Certificado, que es conocido como Enlace. Este programa está destinado a personas entre 18 y 55 años de edad, que tengan el secundario completo. Viene a complementar un poco, y bueno, Sergio recién decía, lo que hemos trabajado en otro momento con otras líneas nacionales. Viene a complementar las políticas nacionales que ya existían en la provincia de Mendoza, pero abriendo un poco el abanico, que participen aquellas personas desocupadas, mayores de 24 años, aquellas personas que tienen el secundario completo, y ponemos el énfasis en estas personas, porque por un lado tenemos que las personas que hoy buscan trabajo y tienen más de 24, qué sé yo, pensemos en personas que tienen 30 años, 35, 40, muchas veces quedan excluidos de los procesos de selección de personal, por un lado, no pueden llegar a la entrevista. Y después tenemos a aquellas personas que tienen el secundario completo, que no pueden participar de los programas nacionales. Lo que se usa con esta ley de empleabilidad, y específicamente con el programa Enlace, es que todos los mendocinos y mendocinas desocupados puedan acceder a mejorar su empleabilidad a través de esta práctica laboral. ¿Y cómo sería? ¿Con qué tipo de capacitación? Porque también pregunto, por ahí hay personas que tienen un trabajo, pero están en la informalidad, ese trabajo no es bueno, y dicen, bueno, quiero acceder a algo mejor. Bien, el programa lo que plantea es una práctica laboral, es decir, una similar a un proceso de aprendizaje en un espacio privado, es recuperar la figura del aprendiz, es decir, aprender a trabajar pero en la cancha. Esto por ahí suena un poco gracioso, pero cuando un jugador aprende a jugar a la pelota, ¿dónde aprende? ¿Aprende en el potrero o aprende en el club? Jugando, bueno, es eso, aprender a trabajar en el trabajo. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, una empresa de metalúrgica, esta persona es como que se capacitaría directamente ya trabajando como aprendiz. Exactamente, sí, no va a trabajar, va a entrenarse. ¿Por qué no hablamos de trabajo? Porque la jornada tiene cuatro horas, cinco veces por semana, en un horario fijo establecido, en un punto determinado, es decir, la persona no va a andar rotando de horario, por eso no es un trabajador, sino que es un entrenado. Y también otra cosa importante es que va a poder rotar de tareas, es decir, volvamos al ejemplo que ponías recién vos, Marcela, del taller metalúrgico. Bueno, va a aprender metalúrgica, pero también va a aprender a soldar, también va a aprender de repuestos de autos. Entonces, tiene como distintas tareas que va a ir aprendiendo a lo largo de los cuatro meses que tiene el entrenamiento como mínimo, con la posibilidad de una prórroga de tres meses más, donde la empresa va a firmar un acta de compromiso, justamente comprometiéndose a tomarlo en una relación laboral formal finalizado a ese plazo. Emilce, vos sabés que estos temas explotan en los noticieros, en los canales, cuando hablas de empleo, cuando hablas de trabajo, la ilusión de la gente. A partir de esto que estás contando, ¿cómo tiene que hacer aquella persona que está en condiciones, que está buscando un trabajo aquí en la provincia de Mendoza, para anotarse, para acceder a la capacitación, para entrenarse y poder acceder a este programa? Bien, las personas, tanto las personas como las empresas, deben inscribirse en www.economia.mendoza, la palabra completa, .gov.ar. Allí van a encontrar un ícono que dice programa enlace, al hacerle clic se les va a desplegar toda la información, y al finalizar hay dos preguntas donde una dice personas y otra dice empresas. Si yo soy un cotulante, voy a cargar toda mi información allí, que son mis datos personales, mis datos laborales y mi formación académica, es decir, toda mi trayectoria en la parte teórica. Esto también es importante porque es lo que va a permitir que las empresas nos seleccionen en función de la demanda de los perfiles. A ver, vamos a repetir, le vamos a pedir a la producción, a ver si podemos poner abajo la página, que es www.economia.mendoza.gov.ar. Bien, con B alta. Te pregunto. Con B corta. Con B corta, ah, bien. www.economia.mendoza.gov.ar, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Ahí van a encontrar el ícono del programa enlace y tenemos desde las... Y hay dos tutoriales para que las personas puedan completar y llenar el formulario y los vamos a guiar en todo. Es decir, hay un videito donde van a poder ver toda la información de cómo completar los datos. Bueno. Exactamente. La persona va a recibir un incentivo económico de 7.000 pesos. Sí. Estos 7.000 se componen de un aporte de la provincia y un aporte de la empresa, negocio o comercio. Acá también esto es importante y tener en cuenta. Puede participar desde el verdulero de la esquina que tiene cero trabajadores en el banco, pero necesita a alguien que lo acompañe en el negocio y formar a alguien y brindarle la oportunidad a un vecino, por ejemplo, hasta grandes empresas que tienen más de 26 trabajadores registrados. Eso también es importante porque no siempre hay que pensar que solamente las empresas de renombre participan de estas acciones. De hecho, un dato importante es que el 77% de las empresas que van a brindar la oportunidad a alguna persona para que se entrene, el 77% son micro y pequeñas empresas de la provincia. ¿Cuántas personas ustedes piensan captar y cuántas empresas? Si hay un número estimativo. El programa está pensado para alcanzar a 10.000 participantes en el plazo de un año. Tenemos muchos inscriptos. Hay más de 6.000 personas que ya se han inscrito en la base de datos de la provincia. Y por supuesto, tenemos empresas que de forma paralela están inscribiéndose. Mirá qué importante, ¿no? Es fundamental. Sobre todo en esta época de pandemia que, viste, nosotros hablamos con diferentes profesionales y dicen, hasta los psicólogos ayer nos decían, bueno, no dejes el trabajo porque la verdad que es como complicado tener esta oportunidad de poder ingresar. Porque a veces pasa esto también, que puede ser que una persona ingrese a un lugar, que se capacite, que sea bueno en lo que hace. Y de pronto, ¿quién te dice que no quede trabajando en ese lugar? Porque esto sería por un tiempo, ¿no? O sea, ¿por cuánto tiempo es la capacitación dentro de este lugar? Claro, la capacitación está pensada. Cuatro meses como mínimo. Cuatro meses, ajá. Cuatro meses la empresa tiene o que tomar ese participante en relación laboral o puede ser una prórroga por tres meses más. Para que nosotros desde la provincia habilitemos la prórroga, la empresa va a tener que justamente firmar un acta de compromiso donde se va a comprometer a que finalizado esos tres meses, esa persona va a pasar a ser un trabajador formal en su empresa. Si por X motivo la empresa cumple ese compromiso, durante 12 meses no va a poder participar de las acciones de entrenamiento laboral certificado. Esa es la penalidad que nosotros le ponemos porque si no, también sabemos que por ahí se puede mal usar la herramienta. Aprovecho para preguntarte, el tema del currículum, cuando depende la edad de cada uno, sos joven, estás en una edad media, adulto, ¿cómo haces? ¿Cuál es la forma de redactarlo, de presentarme en una empresa determinada cuando voy a buscar un trabajo? Ahí lo que nosotros estamos apelando es también a la importancia de los currículum dinámicos, creativos, no hacer currículums excesivamente largos, salvo que vos vayas a buscar, no sé, una beca en el CONICET donde es importante que vos pongas toda esa información, pero tiene que ser lo más breve posible, sencillo, que llame la atención, una buena foto sin duda, que estén todos tus datos actualizados, eso también es primordial. Y después, tener en cuenta que algunas empresas ya están utilizando los procesos de selección virtual, como puede ser una videollamada, un Zoom o el teléfono, bueno, ver que tengas una buena luz, que tengas una buena imagen, que no hayan ruidos, esos tips como para tener en cuenta también a la hora del proceso de selección. Te hago la última pregunta, nos preguntan acá al WhatsApp del canal, por ejemplo, ¿los chicos tienen que tener 18 años cumplidos o que les falte dos o tres meses para cumplirlos y se pueden inscribir también? Solo se pueden inscribir las personas que son mayores de 18 años, es decir, deben tener los... Los tienen que tener cumplidos, claro. Exactamente. Y deben tener el secundario finalizado, porque dentro de la documentación que nosotros pedimos está el certificado analítico. Puede pasar que terminaste de cursar el año pasado, no tenés el certificado, bueno, una fotocopia del libro matriz, un certificado que está en trámite, toda esa información que respalde, digamos, la documentación que respalde que tenés el secundario completo. Hay un dato importante es que en el caso de aquellos mayores de 25 años que rindieron el ingreso a la universidad, que rindieron, hay una ley que permite que las personas que no tienen el secundario completo rindan un examen para ser parte de las carreras universitarias, ellos sí van a poder participar porque, bueno, están cursando un título de grado. Mirce, la última pregunta ya para ir finalizando. Está la página www.economia.mendoza.gov.ar, pero que ella por ahí está viendo un abuelo la nota, anota la página, un abuelo está viendo la nota y anotan el tema de la página, pero se quieren comunicar con ustedes. ¿Qué otra forma? ¿Hay algún teléfono para hablar con gente de tu equipo y que los puedan ayudar con todo esto que nos estás contando? Bueno, actualmente nos estamos manejando todo por mail, también tenemos el mail de empleo, pero les voy a dar el teléfono del Ministerio de Economía para que ustedes lo tengan. Insisto con esto, con el tema de la virtualidad y de la pandemia, estamos también trabajando mucho online. Si bien estamos en la oficina, no estamos completos con el personal, pero bueno, estamos, alguien les va a tener el teléfono, quédense tranquilos. 49 25 40. Se cortó, ¿podrías repetir? 4 49 25 40. Exactamente. Y si no, 4 49 35 15, que es el de la dirección. Bueno, están anotados. muchísimas gracias. Seguramente hay muchísimos interesados. Están llegando muchos mensajes, pero bueno, la idea es que ingresen a esta página o si nos llamen por teléfono y se saquen todas las dudas porque surgen muchísimas dudas. Así que la verdad con una buena noticia para un montón de gente que estaba esperando esto. Esperemos que, bueno, que llegue empleo para muchos jóvenes y adultos también en Mendoza. Gracias, gracias, por favor, gracias a ustedes. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau. Chau,